S.J.Tools es una empresa 100% mexicana, constituida en el año 2015 en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Comenzamos fabricando porteinsertos especiales y maquinado convencional. Gracias a la buena aceptación y demanda del mercado actual, S.J.Tools incursiona en la fabricación y retip de herramientas e insertos de PCD, insertos de carburo y CBN especiales, así como herramientas estándar, limas rotativas, además de la distribución de todos los anteriores. Con el paso del tiempo, consolidamos importantes alianzas comerciales con empresas de la talla D, Grupo GWS, Grupo Ceratisid, Grupo WWSA y Palli, con quienes hemos hecho una gran labor teniendo la distribución de sus marcas en el país. En 2017, S.J.Tools combina el afilado y fabricación de herramientas de carburo como brocas, edmils, hubs y herramientas especiales. Nuestros clientes nos piden calidad y precisión, solo con S.J.Tools hallamos esas tolerancias mínimas. La tecnología y maquinaria de S.J.Tools nos puso en un nuevo plano con nuestros clientes más demandantes. La tecnología S.J.Tools habla por sí misma, desde el nivel de construcción de todos sus equipos, hasta la interfaz y software que S.J.Tools desarrolla para la industria 4.0. Es muy impresionante el nivel de conectividad que pueden tener los equipos y la efectividad que traen a nuestro proceso de manufactura. Hemos recibido muy buen servicio por parte de Soler, siempre atentos a nuestras necesidades y dudas, atentos en todo momento a nuestras peticiones sobre nuevos programas o capacitaciones. Ya que el aumento de los clientes por tener una máquina Soler es muy bueno, hemos logrado escalar a trabajar con clientes más grandes, ya que ofrecemos una precisión como nadie aquí en la región. Y debido a los buenos resultados, en mediano plazo buscamos adquirir más equipos Soler por la calidad que tiene feliz a nuestros clientes y la tranquilidad que nos brinda a nosotros. La relación comercial con Soler ha sido excelente con su servicio y cumpliendo lo que han prometido tanto en México como en Estados Unidos. Ha sido un excelente trato. Con Soler, S.J.Tools ha incrementado su calidad y lo más importante, la satisfacción de nuestros clientes. S.J.Tools ha incrementado su calidad y lo más importante.